En Movimiento Ciudadano venimos aquí a hablar del futuro, no hablar del pasado al que otros plantean regresar. Venimos a hablar de lo que dice la evidencia. También venimos a estos foros y vendremos a escuchar a personas expertas sobre las implicaciones científicas, económicas y medioambientales de la propuesta de reforma eléctrica que está en discusión. Otros vienen y vendrán a que los escuchen en Palacio Nacional. El primer parlamento abierto que se organizó sobre este tema fue convocado por Movimiento Ciudadano y agradecemos la participación de la sociedad civil desde el 7 de octubre del año pasado, aquí en San Lázaro y después en un ejercicio en el Senado de la República el 27 de octubre. Justamente gracias a esas personas expertas y esos foros es que se nos ha permitido saber que las emisiones de carbono de nuestro país están en riesgo de incrementarse hasta en un 65% y que el precio de la luz podría subir entre un 32% y un 54% de aprobarse la actual propuesta de reforma eléctrica. Eso según un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable. Se ha dicho aquí que el Senace le paga muy caro a la electricidad de ACFE, que se la paga incluso por debajo de sus costos de operación. Ese es uno de los grandes temas de esta reforma. ¿Qué culpa tienen los consumidores de la ineficiencia y los altos costos de producción de una empresa mal conducida? De acuerdo a un nuevo estudio realizado por las principales organizaciones nacionales de energías renovables y el Consejo Coordinador Empresarial, el gran riesgo adicional al incremento en los costos de esta propuesta de reforma eléctrica es el medioambiental. Se aumentarían las emisiones de dióxido de carbono del sistema eléctrico mexicano entre 52 y 59.7% hacia el 2030. Eso evidentemente aleja a México del compromiso adquirido para el cumplimiento de los acuerdos de París. Esta propuesta es a todas luces irresponsable. Terminará afectando la inversión nacional y extranjera y ya lo ha hecho desde su planteamiento mismo por la falta de seguridad jurídica que se genera al eliminar órganos reguladores que fomentan la competencia y el libre mercado. Y aquí vale la pena distinguir no es lo mismo libre mercado que capitalismo de compadres. Tan lejos está del libre mercado, ese mal endémico de la reforma del 2013 que Movimiento Ciudadano votó en contra que es el capitalismo de compadres como el absurdo estatismo que plantea esta propuesta. Esta propuesta implicaría un importante retroceso en los procesos productivos ya que además le daría la facultad discrecional a CFE de priorizar la generación de electricidad mediante combustibles fósiles. Las energías limpias, renovables y baratas quedarían rezagadas. La reforma eléctrica no está pensando en el beneficio real de la gente. Está sustentada esta propuesta en las necesidades efímeras del gobierno como lo es la excesiva producción de combustible por parte de Pemex y por eso terminan priorizándose energías sucias y sobre todo caras. Aquí se ha hablado de subsidios y no hay mayor subsidio el día de hoy en el sector energético nacional que el pago irracional por el combustible que genera Pemex por parte de la CFE para usarlo en las plantas termoeléctricas. Según la Organización Mundial de la Salud cada año mueren en México por causas relacionadas con la contaminación del aire cerca de 9.300 personas. Esto afectó fundamentalmente a las grandes ciudades del país en el contexto de la pandemia del COVID-19. También la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la contaminación del aire agrava el padecimiento del coronavirus. Lamentablemente la calidad del aire no ha sido una prioridad para el gobierno. Ejemplo de ello es la Ciudad de México donde la jefa de gobierno viene a avalar una reforma que iría en contra de la calidad de vida de la gente de esta ciudad. Tan solo la termoeléctrica de Tula Hidalgo que genera el 3% de la electricidad que se produce a escala nacional todos los días aporta el 56% de las partículas pequeñas generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias además de cáncer pulmonar que se respiran en la megalópolis así como el 43% de los óxidos de nitrógeno y el 75% del dióxido de azufre. Según datos del Índice de Calidad del Aire y Salud la Ciudad de México fue la región de la zona metropolitana del Valle de México con más contaminación señalando que el 40% de los días del año 2021 han tenido una buena calidad del aire por debajo de los 100 puntos IMEK. Recordemos que solo en 2021 en la Ciudad de México se declararon tres contingencias ambientales por contaminación atmosférica inclusive en medio de la pandemia cuando se redujo la movilidad lo que representa un aumento en comparación con el 2020. La termoeléctrica de Tula nos cuesta vidas y nos ha costado más aún a mitad de la pandemia. Lo que hace el gobierno federal y el de la Ciudad de México tiene un nombre es necropolítica. ¿Cuántas vidas más tendrán que sacrificarse para que se decida cambiar de rumbo? Por eso creemos que el mundo no puede ni debe seguir teniendo gobernantes que no se interesen por el medio ambiente. Tenemos que apostarle a construir un futuro distinto. En Movimiento Ciudadano estamos completamente a favor de los debates con argumentos técnicos y especializados no de posturas dogmáticas demagógicas e irracionales. Creemos que hay una vía que le apuesta a las energías limpias y renovables. Una vía que le apuesta al futuro de las próximas generaciones. Es la vía que planteamos en Movimiento Ciudadano. La salud y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos están en juego. Gracias. Gracias.